El permiso de salida del país parte 3. ¿Qué hacer cuando una mamá o un papá se quiere ir a vivir permanentemente fuera de Colombia y se quiere llevar a sus hijos? ¿Cómo puede hacerlo? Pues ya hemos explicado en anteriores videos y por eso te invito a que me sigas. Déjanos en los comentarios cualquier temática sobre la que tú quieras que hablemos y pregunta lo que quieras. Sígueme en redes. Sígueme para el siguiente video.